La Secretaría de Salud Federal Mercedes Juan López realiza gira de trabajo por Michoacán este jueves, acompañada por el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, acudieron esta mañana a Apatzingán para supervisar el terreno donde se construirá el hospital general que anunció en su reciente visita al presidente Enrique Peña Nieto. A 11 meses de que inicia el proceso electoral en Michoacán, existen condiciones idóneas para que se lleve a cabo en un marco de tranquilidad y legalidad, aseveró el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes. Apegado a la Constitución desde el 5 de abril del 2012, el Consejo Mayor de Cherán, Michoacán, gobierna y rige la seguridad del municipio con sus usos y costumbres. Los habitantes de Cherán se levantaron en armas en el 2010 y en el 2012 conformaron su ronda comunitaria, con 93 elementos que portan armas pero se rigen por las decisiones del pueblo. En sesión extraordinaria este día se aprobó el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización del IEM, que había sido aprobado el 10 de diciembre del 2013. Un avance del 75% registra el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento del Lago de Cuitzeo. Las acciones de combate a malezas acuáticas en 52 hectáreas emprendidas conjuntamente por Michoacán y Guanajuato beneficiarán a más de 1.200 pescadores, informó Raúl Gutiérrez Durán, director general de la Comisión de Pesca en Michoacán. Siguen trabadas las negociaciones entre las autoridades del Poder Judicial de Michoacán y el Sindicato de Empleados, por lo que la huelga continúa en las 200 oficinas de las instancias judiciales. Ya hubo pláticas entre el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora, y la parte sindical encabezada por Fernando Gámez Piñón. Sin embargo, no han llegado a ningún acuerdo. El líder sindical de los trabajadores del Poder Judicial, Fernando Gámez Piñón, dio a conocer que ya se tuvo acercamiento con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña, y que entre hoy y mañana podría llegarse a una solución y dar fin a la huelga iniciada el pasado martes. Precisó que los trabajadores están dispuestos a aceptar las propuestas, siempre y cuando se cumplan sus demandas. Las noticias en breve.